Más fuerte, más fuerte, aleluya ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Si todavía te queda fuerza para adorar, dale gracia, dale gloria Vamos iglesia, Él habita en medio de la alabanza del pueblo Donde no hay alabanza, no hay habitación Yo necesito dos o tres personas que digan amén a eso, vamos Donde Él habita es donde hay gente que adora Yo no sé tú, pero yo me pondría de pie Y yo decía, yo vengo a adorar, yo vengo a adorar Están hablando de que hoy es un día de rompimiento Y yo vengo a decir, esta casa estamos entrando en una temporada de avance, vamos De rompimiento, de aceleración, de expansión, de multiplicación Yo vengo a declarar activación en tu espíritu, vamos Cuando tú adoras, la atmósfera cambia, vamos Yauco Cuando tú elevas tu alabanza, algo en la atmósfera comienza a cambiar Hay un cambio, hay una transición Tu carga se va, tu pereza se va Todo desánimo, avivalencia se va Alguien grita y dígame Vamos Yauco, que se escuche que hay una iglesia viva En Yauco, vamos Que hay una iglesia en esta área azul Que está resurgiendo Está resucitando Para impactar las naciones Al un grito de guerra Vamos iglesia, prepárate Suena los chofares Hay una convocatoria Ninguna arma forjada Prosperará contra tus hijos Yo vengo a pelear por tu casa Yo vengo a declarar que tu matrimonio Permanecerá, vamos No hay nada, infierno No prevalecerá Contra las puertas de esta iglesia Contra los hijos de tu iglesia Contra las islas de tu iglesia Contra la adoración Contra los líderes Contra los pastores Contra la familia pastoral Yo vengo a declarar cobertura Vamos Se rompe toda saeta del infierno Vamos Toda palabra de maldición se rompe Todo espíritu que viene a perturbar Se tiene que ir en la atmósfera Yauco, despierta Avivamiento está aquí, vamos Chauco, despierta Avivamiento está aquí Alguien dígame Levanta tu mano ahí donde está Vamos iglesia Fueron duros meses Meses donde no sentía La presencia Donde sentía que algo estaba pasando Es que hay una fuerza espiritual Sobre el país Oprimiendo Oprimiendo a los hijos Pero sabe que Cuando tú tienes mentalidad de reino Como hija, hija de Dios Tú tienes armas espirituales No carnales Y tú puedes decir Sabe que Oye me diste uno Yo te voy a dar dos más Para que sienta el impacto No te quedes dado Dile que está a tu lado No te quedes dado Vamos Dile, dile, dile No te quedes dado Da para atrás ¿Cómo? Orando Ayunando Adorando Invirtiendo en el reino No te quedes dado Vamos, vamos, vamos No te quitaron el trabajo Te trataron de atacar tus hijos Tus hijas Pero sabe que Jehová levanta bandera En medio de tu tribulación Alguien tiene que decir Que esta guerra No se ha acabado Porque ya yo tengo la victoria Puede ser que pierda una batalla Pero no pierda la guerra Iglesia Ánimo Siga para adelante Sigan hacia adelante Construya Levanta Alguien grítame Si se mantienen así Así es que vamos a terminar Se sienten en la presencia Vamos, siéntense Vamos, que hay una gloria poderosa Ya en este lugar Nosotros solamente estamos En la misma atmósfera Que ya ustedes han tenido Por muchos años ¿Cuántos años lleva esta iglesia? ¿Alguien dame un número? ¿Cuántos? 23 años Impactando familias Sobre Yauco Quiere decir que usted Tiene un legado ¿Alguien dígame eso? Ay, usted no me está entendiendo Con 23 años Me habla de consistencia Me habla de resistencia De perseverancia ¿Alguien dígame eso? Y 23 años Y todavía estamos de pie A lo mejor No están los primeros Que pusieron la piedra Pero lo honramos Y le damos gracia Pero 23 años aquí Dando la batalla Pastor Te admiro Yo quiero ser como tú ¿Sabes por qué? Habla de tu fe Habla de tu perseverancia Habla de tus heridas De tus marcas Habla de la evidencia Por el evangelio Que usted ha cargado Para levantar una casa A Dios ¿Alguien dígame eso? Lo que pasa es que Cuando tú te pones Los zapatos De un pastor Tú entiendes La otra parte Tú entiendes La otra parte Y tú vas a decir Wow Estos zapatos Son de macho De verdad Así que te honro Pastor No porque Yo apenas llevo Ocho años Pastoreando En el sur Llevo tres años Pastoreando En Palmas del Mar Y yo decía Estos zapatos Están muy grandes Señor Y yo le digo A la gente Si tú quieres Ministerio Procura que sea Dios que te está Llamando Amén Porque si no Salen corriendo Amén Muchachos ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están seguros? Si tienen que Coger un break Cógerselo Porque venimos fuerte ¿Cuánto dicen amén? Mi nombre es Pastor Randy Estamos allá De Amor de Church Le decimos un abrazo De la gente de Guayama De allá De toda nuestra organización Allá en Macao Mi esposa Pastor a John Marisoto No se encuentra hoy Está con la iglesia Pero hoy tengo Mi hijo Jeremy Jeremy Saluda Levántate ahí Muchacho heredero Amén Marcado para cosas grandes Jeremy También nos acompaña A unos líderes Una gente que amamos ¿Verdad? Y son de aquí de Yauco Tengo aquí a Giovanni Y también a Rafael Una gente Que me invitaron A tomar café Así que Cuando estoy de Yauco Y no tomas café Tú no fuiste a Yauco ¿Verdad? Amén Vamos a comenzar En la palabra Si ves que no El texto Lo voy a entrar Pero quiero comenzar Fluyen ahí Vámonos Así mismo como va Jovencita Tú vas a aprender Muchas cosas nuevas Tú no vas a ser igual Que todos Tú vas a tener Algo profético Que tú misma Te vas a sorprender Entonces lo profético Fluye aquí Aquí Trata de bajar No sé cómo lo va a hacer Pero trata Para que tú veas La diferencia De lo que es Ahí Learn Learn what you're Going to learn Right now Stay right there In those tones Alguien diga Ven a eso Esa es la nueva generación Hay que empujarlo Hay que lanzarlo Ay tú no me estás Entendiendo Amén Ah porque ella está ahí Porque Dios la puso Ya No le busquen Fue Dios que la trajo Fue Dios que la levantó Fue Dios que la está Entrenando Amén Hoy quiero entrar A un tema profundo En diferentes aspectos Vamos a fluir en lo profético En la familia ¿Verdad? Pero hay decisiones Que tenemos que tomar Como iglesia Y tenemos que comenzar A tener una mentalidad De reino Y no una mentalidad Como lo tiene Lo inconverso Y la gente del mundo ¿Alguien está entendiendo? Tú no cría a tus hijos Y yo no creo a mis hijos Igual que el sistema Del mundo ¿Alguien dígame a eso? A tu no me está entendiendo Toda semilla Que tú has sembrado A tus hijos Y a tus hijas Tarde o temprano Aunque no lo vea Ahora lo vas a ver Vamos Tú cumple E instruir tus hijos Vamos ¿Dónde están las madres Aquí ahora? Y los padres Vamos Tú cumpliste Instruirlo En la casa de Dios El tiempo Y los frutos Lo dará Dios ¿Alguien dígame a eso? Así que no te sientas Mero Ni te sientas Quien dejaste Que perdiste el tiempo No, no, no Esa semilla Está a punto de germinar Y está a punto De ver el fruto Sean 5, 15, 20 O 30 años Vas a poder decir Wow Señor Valió la pena Aunque quiso ser Como hijo pródigo Pero que bueno Que regresó Alguien dígame a eso Así que yo vengo Profetizar Porque el don De profetizar Y declarar Y decretar Está sobre Levanta tus manos Dice el Señor Dice el Señor Te profetizo Dios te dice Que te estoy metiendo En una nueva temporada Vamos Yauco Vienen nuevos días Dice el Señor Vienen nuevos sucesos Vienen nuevos desafíos Vienen nuevas manifestaciones Vienen nuevos niveles De prosperidad Nuevos caminos Que se están activando Hoy esta casa Comienza a activar También nuevas relaciones Conexiones Nuevas oportunidades Viene crecimiento espiritual Ay di conmigo Yo cancelo Dilo Yo cancelo El enemigo Del escasez Vamos dilo 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 Yo cancelo Toda mentalidad De pobreza Vamos iglesia Vamos iglesia Vamos Yo cancelo Toda miseria Alguien dígame Venga eso ahora Yo cancelo Mentalidad De esclavitud Ahora Y toda oposición Que me estaba limitando Hoy se tiene que romper Ah yo solamente Escuché cuatro personas Usted tiene que entender Que la oposición No vino a matarte Vino a multiplicarte Vino a multiplicarte Iglesia Cuando hay resistencia Cuando hay oposición Me habla de multiplicación El tema que Dios me dio Para ustedes Multiplicación y expansión Come on, come on, come on Ay pero no estamos En el mes de la familia Si pero tú trajiste Cuatro profetas este mes Así que este mes Lo que va a haber Una unción profética Donde va esta casa A entornarse A la casa que comenzó Con una misión apostólica Y profética Con una unción de Dios Que había en esta casa No digo que no hay Pero es que va a haber Incremento Alguien tiene que entender Vienen días de gloria Yauco Pabellón de la victoria Será conocido una vez más Sobre toda esta área Sur Y aún hasta el norte Vienen cosas grandes Yo estaré celebrando Viene expansión Alguien dígame Viene expansión Viene expansión En liderazgo Viene expansión En ministerio Viene expansión En mentalidad Viene expansión En los recursos De la casa Alguien dígame Viene expansión Lo que la gente Lo que la gente dice Es que esta cosa Está mala Tú dices No La cosa se pondrá Mejor Porque aquí hay gente A Jehová A Jehová Vamos Tu casa Mi casa Esta casa Servirá a Jehová Vamos Yauco Algo poderoso Está sucediendo En tu casa Siéntase 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 ¿Qué significa expansión? Significa Becoming larger And more extensive ¿Qué dice la palabra? Es que Dios Está agrandado Cuando tú vas A esos lugares No mires para el lado A comer Tú siempre Muchos de ustedes Lo piden ¿Cómo? Si porque El refresco no da Le echan hielo Nada más Aquello que le gustan La Coca-Cola Dilo Agrandado ¿Por qué agrandado? Pues porque tú Quieres algo Mucho mejor Y mucho más Así mismo En las cosas de Dios Dios también Quiere agrandarse En ti Dios quiere extender Dios no es un Dios Pequeñito No trata de ponerle Dios en un pote No trata de decir Ya Dios Llevamos 23 años Ya cumplimos El gran ministerio No Ahora vienen Tiempo bueno Ahora vienen Tiempo de gloria Ahora lo que antes Se tardó 20 años En un mes En dos meses Verá tiempo de aceleración Porque Dios ha visto Que han pagado el precio Y viene el crecimiento Que hemos creído ¿Alguien dígame a eso? Ahora viene un incremento Porque el enemigo Siempre es escasez Pobreza Miseria Y limitación Ese es un Nuestro enemigo El que no quiere Que tú alcances Tu 100% potencial En Dios Como esposo Como esposa Como familia Y como joven Pero Dios dice Sabes que a veces Hay que subirle El volumen Así que la palabra Expansión Significa Incremento De volumen Yo tengo Dos o tres personas Aquí Que sabe que Te van a empezar A escuchar Vamos, vamos Porque tu volumen Será elevado Ah Tu voz Será escuchada Ah Sube tu alabanza Vamos Sube tu alabanza Dios dice Yo subo esta alabanza A otro nivel Ah Dios sube esta alabanza Ah A otro nivel Vamos Súbelo Súbelo Vamos más Tú puedes más Súbelo Súbelo Alguien diga Venga eso Sube tu alabanza Oye Tenemos que pagar 45 75 dólares Para ir al Coca-Cola Adorar Algo que podemos hacer aquí Ah Ah Esto no me está entendiendo Alguien no me entendió Soy promotor Soy productor Tuve a mi San Marco En el Coca-Cola Tuvimos a Lili Guzman Para la gloria Y honra de Dios Hago eventos Y sé lo costoso Que es lo evento Pero cuando tú te paras ahí Y dices Wow pues Que linda gloria Que bueno La gente está dispuesto A pagar Por conciertos Por lo que son Devocionales De la Cuando estaba en República El mes pasado Entendía Y más Y me entiendo Que lo que ellos Hacen Devocional A nosotros Nos lo venden En conciertos ¿Qué pasó entonces? Que el puertorriqueño Algo pasó Algo pasó En nuestra Devocional En nuestra búsqueda Y en nuestro orgullo Come on Come on Que nos comenzamos A ver más Que mucha gente Y se nos están pasando Toda América Latina Ay Ay trajeron un profeta No trajeron un predicador Que vino Sobarte Aleluya Perdona ¿Sabes qué? No, no, no Es que nos comenzamos A ser muy egoíto Egos Esto es mío Yo soy el que El apóstol Más No, no, no Bájale 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 No se te suba No se te suba Que no se te eleve Bájale Bájale Mientras más Dios te eleve Mientras más Dios te va incrementando Más te vas humillando Más te vas siendo humilde La gloria Y la honra Siempre será de Él Yo me escondo En su sombra Alguien dígame A eso Así que viene Un incremento Hoy Dios sube El volumen De esta casa Porque por mucho tiempo Hubo un espíritu De mute Dile, dile Mute ¿Cómo es eso hermana? ¿Sabes lo que es mío? No te quiero escuchar Y esta iglesia Tiene que sonar En Manatí Y esta iglesia Tiene que sonar En el área metro Y esta iglesia Tiene que parir Y expandirse Porque llegó la hora Y ahora es ¿Alguien dígame A eso? Hay gente Expertos Que limitan Tu capacidad No quieren que tú En grande No quieren que tú Te extienda Pero hoy hay una palabra ¿Sabes qué? Dí conmigo Rompiendo los límites Se acabó Lo que te estaba limitando Que tú oraras Buscaras más Tienes que arrancarlo Tienes que sacarlo Lo que no quiere Que tú avances Tienes que decir Se te acabó Por eso decía Rompimiento Me gusta como lo dicen Los americanos Porque dicen I need a breakthrough I need a breakthrough ¿Sabes lo que es un rompimiento? Es como que Es como que algo Que te estaba deteniendo En cadena Atándote Impidiéndote Alcanzar tu 100% Aleluya Si alguien grita Amén Dígame Así que los límites Son creados ¿Para qué? Para no sobrepasarse Hay condiciones De límites En tu finanza En tu diario Vivir Iglesia Pero hoy Tienes que romper Los límites Con que Dí conmigo La fe La fe Tenemos que volver A la fe No volver A esto La fe Mueve esto Alguien dígame A eso Yo estoy viendo Todo esto Y yo digo Wow Tú sabes Todo el trabajo Que se pasó Para poner Todo esto No están entendiendo No están entendiendo Pero ahora Vamos a pasar Menos trabajo Porque vamos a expandir Vamos a hacer algo Nuevo Diferente Pastor No te metas Profetas Estamos tranquilos Como está Pastor prepárate Porque viene remodelación Vienen cosas nuevas Todavía no has terminado Todavía no has terminado Todavía no has terminado Así que comienza A expandir las oficinas Comienza a expandir La visión Y comienza a entender Si hay otro lugar Más grande Que Dios te quiera entregar ¿Por qué no? Ah yo no sé tú Pero Yo como que Agarro esa palabra Pero agarro la palabra Por fe Porque sé que Cuando llego al lugar Y ponga las llaves En el edificio vacío Muchos no estarán Porque siempre En la transición Pierdo gente Pero siempre En la transición Dios añade gente Con Que están conectados A la visión Que Dios puso En tu corazón Alguien dígame Así que la fe sin obra Es muerta Dios dice Oh yo necesito Que esta casa Vuelva a ejercitar la fe Porque si tú tienes fe Es suficiente Come on Come on No te compliques más La vida En la cosa Esclesiático O religiosa Comienza a ejercer la fe Como es No me veo muy De gimnasio Pero voy pronto Ten fe Si tú no ejercita La fe Entonces No hable De aquellos Que si lo están Ejercitando No empieza a criticarlo Porque hay gente Ejercitando su fe Abriendo su nuevo negocio Tomando su ministerio Haciendo los podcast Haciendo cosas diferentes Porque han creído Lo que Dios le ha hablado Entonces el que no cree Siempre va a ser Un espectador más Y va a criticar Ah yo lo sé Pero sabe que Reprende ese espíritu De crítica Y dile al que Está ejerciendo Que tú necesitas En que yo puedo aportar En que yo puedo invertir En tus sueños ¿Alguien diga amén a eso? Vamos para la palabra Primera crónica Capítulo 4 Versículo 9 al 10 Esta es la historia De Javes Que a ti te encanta Pero hoy lo vamos a romper ¿Cuánto dicen amén? Y invocó a Javes En otra versión No dice y Dice Dice que Él clamó Y dice Y diciendo Oh Más suave Más suave Si me diera bendición Y ensancharas Mi territorio Si tu mano Estuviera conmigo Y me librara del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios Lo que pidió Ya podemos hacerle llamado Con eso Terminamos Hoy Dios va a romper cosas Porque Tú dices ¿Qué tiene que ver eso Con la familia? Tiene que ver mucho Hoy vamos a hablar De familia ¿Sabe qué pasó con Javes? Javes cuando oró Cuando tú oras Tú no tratas De disfrazar tu oración Vete directo al grano Ve directo Él fue claro Y específico Y cuando tú eres Claro y específico En la genealogía De lo que son Papá Abuela Y tú lees Todas esas primeras crónicas Este texto Estos cuatro textos Comienzan a sobresalir En algo Que hasta toda persona Que lee la vida Dice wow Dios interrumpió La genealogía Para traer esta oración Alguien diga amén Yo vengo a decirte Que para tu oración Hay respuesta Clama a mí Yo te responder Y te enseñaré Cosa grande y oculta Que tú no conoces Que Dios no está solo A tu competición Y a tu clamor Pero tienes que comenzar A orar correctamente Tienes que ser específico En tu oración Y ser claro Dios esto es lo que hay Papito Dios Tú eres grande Para ti no es imposible Mira esta situación Deja de estar floreando No te convierte En una religiosa Y religiosa Abre tu corazón Y ser transparente Delante de Dios Alguien dígame Hay que desnudar El corazón Delante de Dios Y este hombre Estaba dolido Porque su mamá Le puso dolor Su nombre significa Dolor Y tal vez En esta hora En esta mañana Esta ambusfera Cambió Porque viene ahora Sanidad Vamos, vamos, vamos Cambió Viste como cambió Así hace el Espíritu Santo Ahora viene Dios A operar en tu corazón En esta hora Y te va a decir ¿Sabe qué? Cuando tú tienes Un nombre Y tú le pones Un nombre Sobre alguien Los hebreos Los judíos Tenían Palabras proféticas Sobre sus hijos Y sobre sus hijas Por eso con los nombres Había que ponerlo Con una definición Y con un peso espiritual Alguien dígame Amén a eso Quiere decir que su nombre Le da identidad Pero esta mujer En la ignorancia De una herida O tal vez No dice la historia Porque no aparece El papá de Jabez Buscamos y buscamos La historia de Galahá No aparece La historia Nada del papá de Jabez Pero aparece que Su mamá Le puso dolor Porque ella No fueron dolores de parto Es que hubo algo Que no sabemos Pasó en esa Situación familiar Que estaba incomodando A Jabez Come on Come on Come on Come on Porque cuando tú Buscas la historia De Galahá Y comienzas a ver La riqueza de Galahá Que Galahá Era un lugar Próspero Bendecido Porque este hombre Estaba Aleluya Menospreciando su territorio Porque este hombre Estaba Pasando un proceso Donde él quería Tener más Y expandirse Porque estaba sintiéndose Incómodo En una limitación Come on Come on Come on Oh si me diera bendición Come on Come on Alguien necesita la bendición Sabe que La bendición es algo material Que tú pensabas Un casa nueva O un carro Yo vengo a decirte Que tú eres la bendición Porque ya tú eres bendito Porque ya Cristo Aleluya Dije que tú eres Él es la bendición Y por cuanto tú heredaste Esa bendición Come on Come on Sus riquezas en gloria Todo lo que el cielo Lo que Jesús Trasladó Del cielo a la tierra Nos pertenece a nosotros Dice que la sanidad Es de nosotros Porque en la cruz del Calvario Él llevó mi dolor Él fue varón Experimentado en dolores Pero también dice la palabra Que toda maldición De tus generaciones Come on Come on Toda tu maldición De tus generaciones Dice que Él se hizo maldito Por ti Por mí Come on Maldito aquel Colgado en un madero Yo vengo a decir De otras personas Tu generación Puede cambiar Toda maldición De tus generaciones Pasadas Se rompe Cuando tú le entregas A Cristo tu vida Oh Dolor Dolor Le dolía Que lo miraban Con el nombre Por ahí viene El que siempre está dolorido ¿Qué ha pasado con alguien? Bueno Vamos a darle mi testimonio Siempre viene Randy El gringo loquito Mi papá murió de sida Mi mamá murió de sida Mi tía murió de sida Toda mi generación De mi padre Era un hogar Difuncional Entonces lo que se supone Que yo Hoy Estuviera en el mismo camino Dios dice Yo voy a romper La historia Voy a interrumpirlo Y toda maldición De sida De droga De cárcel De ese ambiente Y voy a convertir Su familia En una familia De reino Ay tú no me estás Entendiendo A mí la salvación Si me la regaló Cristo Pero me costó Cada día Vencer Alguien dígame A eso Cuando tú estás En el gobierno Siendo un hogar Substituto Toda tu vida Lo estoy escribiendo En mi segundo libro Se va a llamar El tren del perdón Aquí lo adelanté Nuestro primer libro Está en Amazon Ya se me acabaron Fue en el 2018 Tengo que traer más copias Si hay una próxima invitación Amada Con mucho respeto Lo traemos ¿Cuántos dicen amén? Se llama Caminando sobre una palabra Ya está en Amazon Búscalo Randy Herrera Y lo van a tener Ok Paréntesis ¿Qué pasa? Que yo sé Identificarme con Jave Porque el dolor Muchas veces El hombre Que dicen que no llora Lo que hace es que Bloquea el dolor Vamos, vamos, vamos Bloqueamos nuestras emociones Para que nuestras mujeres O la gente en la calle No nos vea Pero muy dentro Estamos vulnerables De algo que realmente Nos pasó Y nos trastocó Y nos trastornó Nuestras emociones Entonces mucha gente Está llena del espíritu Pero están Y si Lee viene para acá Te va a hablar de esto Están heridos Emocionalmente Entonces Dios Cuerpo, alma Y espíritu Cuerpo, alma Y espíritu Dios trabaja con las tres cosas Alguien dígame a eso Y yo no lo aprendí Hasta que tuve un encuentro Con el Espíritu Santo En un En un encuentro de liderazgo Con la sanidad interior En el 1999 En un congreso De líderes De sanidad interior De la pastora Quidini Y ahí comencé El Espíritu Santo A decirme Perdona a tu mamá Estoy cambiando Pero voy a entrar En multiplicación Pero tengo que hablarte Porque usted ve La gloria Ahora conoce la historia Y decía Perdona a tu mamá Y yo decía ¿Cómo yo puedo perdonar A alguien Que me abandonó? Alguien que no estuvo Yo no sé lo que es Mami Vamos a celebrar Mi cumpleaños Mami Déjame ir para el cine Ahora mi hijo Está teniendo esa experiencia Aunque te peleo hijo Pero tú sabes Aprovecha Que tienes experiencia papá Pero tú sabes Cómprame esto Quiero unos ténes nuevos Me gustaría ir No, no Yo no sé lo que es eso Y yo crecí Con esa rebeldía Dentro de mí Y el Espíritu Santo Ese día En ese congreso Me dijo Perdónala Yo no la quiero perdonar Es una lucha Porque tú No estás viva ¿Por qué la voy a perdonar? Ella no está aquí Perdónala El último retrato En el libro Hablo Que mi último encuentro Con mi mamá En el Talbot Perkins Children's Service En Manhattan Yo le estoy diciendo A la gente Que van a leer el libro Hablándole de que Ella me trató De dar un beso Y yo la rechacé Porque en mi tiempo Con seis años Te decían que El SIDA Se pegaba por un beso Y yo la empujé Y ese último rechazo Se quedó grabado Que hasta el día de hoy Gracias a Dios Lo pude trabajar Pero ahí el Espíritu Santo Me lo trajo a mi memoria Qué lindo es Dios Aleluya No es que hacemos regresión No hermano No Es que me lo trajo A mi memoria Para poder identificar Cosas en nuestra vida Para poder sanarlas Cerrar los capítulos Para poder abrir Las cosas nuevas Que Dios tiene Para ti y para mí Hasta que tú no cierres Los capítulos de tu ayer Hasta que tú no muevas Esa página Hasta que tú no perdones Aquel que te maltrató Te hirió Te traicionó Te desilusionó Líder religioso Sea quien sea No importando Padre, madre Abuelo, abuela Tú no vas a poder ser feliz Y ahí como un bebé Y ahora yo te voy a decir Que ahora sé Lo que sintió Jave Jave decía ¡Oh! Si me diera bendición Eso estaba ahí Doliéndole La falta de identidad El rechazo El abandono Y el hombre Tuve que superar Fue ilustre Él logró Pero él sentía Que algo Lo estaba limitando Y para ser nosotros Familia bendecida Y fructífera Ninguna familia Es perfecta Vamos a tener Nuestras situaciones Pero poco a poco Tenemos que trabajar En nuestro interior Y trabajar Con las cosas Que hay que trabajar Y sabes que Vengo a decirte ahora Sabes que Que yo comencé A gritar Te perdono mami Mami te perdono Porque no estuviste ahí Porque no tuviste Mi graduación Porque no tuviste Mi cumpleaños Porque nunca tuviste Cuando yo te necesite Yo te perdono Y comencé Como un niño A gritar Y me puse En el piso Como si estuviera En el vientre De ella Yo no deseaba Nacer De hecho Tengo un capítulo Que habla de eso Y yo realmente Te digo Con este testimonio Para que tú entiendas Que no importando El dolor del pasado Se puede Superar Y sanar Y que esas cicatrices Aleluya Cuando esa herida Se cicatrice Esa herida Ya no te va a doler más Porque ahora Se convertirá En tu marca De tu historia Tu marca Tu evidencia De que el dolor Estuvo ahí Pero sabes que Lo superé Me perdoné Perdoné lo que me ofendieron Y pude ser libre Ah yo no sé Si tú me estás entendiendo Oh si me diera bendición Quiere decir Que la bendición Está junto Del ensanchamiento De territorio Pero también La bendición Significa Que la mano De Dios Estuviera contigo La palabra bendición Significa Elogio En griego Significa Hablar bien de ti Parece que no Estaban hablando Muy bien De aquel muchacho Jave Que él quería Que la bendición Le cayera Tú necesitas Cada vez que entender Que toda persona Que habla mal de ti Está trayendo Maldición Aleluya Porque la palabra Tiene poder Tu vocabulario Tiene poder Tu conversaciones Tiene poder Tu lengua Tiene poder O puede bendecir O puede maldecir Ah tú no me estás entendiendo Alguien diga amén A eso vamos Así que la bendición No es un carro Y una casa Esos son los resultados De la prosperidad Que Dios tiene Para nosotros Qué lindo Porque vemos Una persona Con mucho Y le decimos Qué bendecido Está Y es un pobre Miserable No es feliz Por tener muchas Cosas materiales Aleluya Tú y yo Tenemos riquezas Dentro de nosotros La bendición De Dios Enriquece No añade tristeza Dice el proverbista ¿Sabe por qué? No añade tristeza Porque la riqueza Nunca estuvo en un dólar O tener cien mil Son buenos Cuando dicen Aleluya Pero no lo es El final La riqueza más grande Es tu potencial Tu don Tu propósito Tu llamado Que se cumpla Aquí en la tierra Un hombre escritor Que decía El lugar más rico En el mundo No es los bancos No es allá La mina de oro No No es Es el cementerio Él decía ¿Sabe por qué? Porque la riqueza Se quedaron enterrados Nuevas producciones Nuevos libros Gente enterraron Tanto talento Que nunca lograron Sacarlo a la luz Así que La próxima vez Que nos invitan A los 43 años Aquí Esta iglesia Tiene que estar Dos veces más grande Yo no sé Si me entienden La adoración De tener Tres grupos De adoración No uno Tres Levanta la adoración De los jóvenes Son los jóvenes ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? El abandono Es lo que el enemigo usa Para sentirte vulnerable Y rechazado Y rechazado De lograr cosas En tu vida ¿Cómo podemos Expandir y multiplicarnos Si todavía Nosotros no le damos Valor a quienes somos En Cristo? Comienza a verte Como Dios te ve Comienza a verte En el espejo del cielo Deja de estar mirando En el espejo de la gente Deja de estar usando Los filtros de TikTok Para verte más lindo Y lindo Comienza a usar El filtro del cielo Porque ya tú eres hermosa Y ya tú eres hermoso ¿Alguien diga amén a eso? No busca la aprobación Ni la aceptación En la gente Busca que te acepten En el cielo ¿Alguien diga amén a eso? Él estaba herido Él estaba lastimado Él necesitaba bendición Y le doy mi testimonio Por encima Dios rompió Esa maldición Porque yo caí en la droga Caí en la cárcel Y Dios Aún en medio De mi proceso Siempre tuvo Su mano conmigo Llevo Ya llevamos 18 años Casado con la misma mujer ¿Cuánto dicen amén? Tengo un hijo Jeremy Tengo otro Se llama Joseph Caleb Un niño con autismo Pero Me ha enseñado Otro lado de la vida Que estoy aprendiendo ¿Cuánto dicen amén? Porque esos niños Autismo son otra cosa Así que yo declaro Que voy a ver el milagro Y él adorando a Dios Porque él canta Canta brutal Pero veremos Cosas grandes En nuestra familia Yo tengo la excusa Para ser un maleante más Un dejado más Una persona más De otro hogar Difuncional Pero también tomé Una decisión Decir Ya se acabó Saber No tendrán parte Porque nuestros hijos Están separados Conservados Reservados Destinados Para lo que Dios A la larga Terminarán Cumpliendo el propósito De Dios Amén Así que esta mujer De Jave Cargaba en su vientre Una experiencia Que la marcó Y ella le transfirió Ahora Tú tienes la opción De recibir la transferencia De tu abuelo Y tu abuela De tu papá Y tu mamá Tú tienes esa opción De vivir con eso En tu vida O tú tienes la oportunidad De esta mañana Decir Se te acabó Lo primero que Dios hizo Con Gedeón Fue que le dijo Amo un altar Pero sabe que Rompe el altar De Baal Que hay en tu casa De tu papá Sabes por qué Le estaba diciendo eso Porque Dios no comparte Su gloria Y honra con nadie Y algo que Dios dice Tú necesitas romper Ese espíritu De maldito Idolatría Que está haciendo De maldición Sobre ustedes Sobre Israel Y lo primero Que Dios le dice Rompe el altar Rompe el altar De Baal Hay gente Que tiene que romper Altares del mundo En su casa Y decir Sabe que aquí Lo que se va a prevalecer Es levantarle un altar A Jehová Alguien diga amén A eso Oye iglesia Sé que es fuerte Sé que la batalla Y la lucha Es grande Pero tenemos que Volver a levantar Nuestros altares En nuestras casas Alguien diga amén A eso Vamos Y sabe que Lo que pasó con Javes Esa maldición Trató de operar En su vida Pero este clamor Esta oración Secuestró a Dios Sabe que Cuando tú oras Tú tienes la habilidad De parar el cielo Y decir Espérate Mi hijo me está hablando Aleluya Mi hija me está diciendo algo Espérate ángeles Bájale Bájale Y él va Y tú estás ahí clamando Tú sientes que nadie Te está escuchando Pero Dios está a punto De responder a muchos hijos Y a muchas hijas Yo no sé ustedes Pero La lucha ha sido fuerte La oposición Y la opresión Pero tenemos que tener Un rompimiento No puede pasar 20-24 Y entramos en 20-25 Yo necesito que tú digas 20-25 será mi mejor año Pero este Termino este año También mejor Alguien diga amén a eso Mientras el mundo Está preparándose Nos están poniendo Que compremos Todos los huracanes Porque vienen 23 huracanes Oye La gente ya está Con miedo Fui a National A la hiel Y casi no hay nada No había ni bomba de agua Tú puedes creerle eso La gente está desesperado Porque así funciona El enemigo Trayendo temor Y miedo Pero los hijos Los hijos Nos preparamos Pero no somos gente De miedo Ni de temor Somos gente de fe Que si vienen Los vientos contrarios Tú y yo Tenemos la autoridad Para detener los vientos Y decirle ¿Sabe qué? Enmudece los vientos Alguien diga amén a eso Así que declaro bendición Sobre esta casa Sobre tu familia Vamos Que la mano de Dios Venga sobre ti Que el favor Y la bienestar de Dios Y la prosperidad de Dios Venga sobre ti Alguien diga amén a eso Mira lo que Dios te dice Ensancha el espacio De tu calpa Despliega las cortinas De tu morada No te limites Isaías 54 Versículo 3 Dice No te limites Alarga tus cuerdas Refuerza tu estaca Es otro mensaje Pero te voy a dar un poquito Porque a la derecha Y a la izquierda Te extenderá Tu descendencia Come on Quiere decir Que la palabra profética En esta mañana Dice Que tu descendencia Desalojará Naciones Y poblará Ciudades desoladas La palabra profética Es que mi descendencia My God Dice que van a desalojar Son gente que ocupa Son gente que conquista Mi descendencia No son gente Del sistema del mundo No, no Yo necesito que tu entiendas Que tus hijos Y los hijos de los hijos Y las hijas de tus hijas Son gente que van a ocupar Lo que Dios te ha prometido Lo que Dios me ha prometido Mis hijos Y mis hijas Alguien diga eso Esto no es una palabra Para cualquier persona Estas son para familias Familias de reino Que han entendido Bien claro Que los hijos De sus hijos Serán bendecidos Vamos Se rompe Se rompe Toda maldición De alcoholismo Toda maldición De fornicación De adulterio Todo espíritu Que ha querido moral Por años Y años Y años Y décadas Sobre tu familia De brujería De hechicería De idolatría De enfermedad De cáncer Lo que sea Yo no heredo Lo que tenía mi padre O mi abuelo O mi abuela Yo heredo Soy heredero De Cristo Soy heredero De Cristo Soy heredero De Cristo Alguien dígame Vamos iglesia Vamos iglesia Dios Dile que está a tu lado Viene expansión Te va a extender A la izquierda Te va a extender A la derecha Muchos dicen Usted allá al frente No necesita mucha expansión Hermano Porque usted está Bien expandido ¿Verdad? Qué lindo ¿Verdad? Antes yo era una iglesia Y como decía Un amigo apóstol Ahora soy un tabernáculo ¿Amén? Creo en la expansión Así que si me invita Voy Hay como 10 invitaciones Hacemos la recolecta Después Mira lo que dice Cuando tú te estás Extendiendo Me voy a meter profundo Porque la palabra Extender En griego Significa Epequeteno Significa Estirar Hacia adelante Significa Estirar Significa Increase Significa Ocupar Más espacio Significa En inglés Dice Unwrap Unfold Unroll Mira lo que dice Estás a punto De ampliar Mira lo que dijo Apóstol Pablo Yo me estoy Extendiendo Lo que tengo Por delante Ciertamente Olvidando Lo que quedó Y porque vive La vida En rewind Háblame de fe Háblame de lo que viene Del futuro Lo que Dios está Haciendo en tu vida No me habla Lo que te pasó Yo sé que el pasado Tengo que darle Como un testimonio Que Dios me restauró Que Dios me levantó Que Dios hizo lo que Rompió la maldición De mi familia Y ahora soy un hombre De reino Y de bien Pero yo no vivo Lamentando Yo no vivo Víctima De mi pasado Ya Egipto Lo saqué Completamente De mi corazón Y tengo el corazón De reino Alguien diga Alguien tiene que Entenderle esta palabra Yo no vivo Oprimido Yo no vivo Con el látigo Yo no tengo que Servir a Dios Con un látigo No, no Yo soy libre Y si soy Verdaderamente libre Camino libre Adoro libre Nadie me tiene Que decir la adora Nadie me tiene Que decir camina Porque yo sé A quien yo he creído Yo sé quien yo he creído Y yo le he creído A Dios Todas palabras proféticas Yo no necesito Que nadie me profetice ¿Sabe por qué? Porque todavía Hay palabras proféticas Todavía en mi vida Que no se ha cumplido Lo voy a activar My God ¿Qué tiene el café De Yauco Señor? Si Yauco es conocido De la ciudad del café Y ahora todo el mundo Quiere tener café Eso quiere decir Que tú Ustedes son una ciudad Productiva Fructífero Una ciudad De aroma Ah Ah Me metí Me metí Me metí Ah Quiere decir Que aquí Lo que sale Huele bueno Come on Come on Come on Lo que sale de aquí Huele bueno Yauco Vamos, vamos, vamos Gente vendrán de viajes Solamente para buscar un café Y ahora ¿Qué van a hacer? No Van a decir ¿Sabe qué? Aquí hay una aroma profética Que está pasando Los próximos congresos Los próximos congresos De esta iglesia Filas Filas Sillas Ponla Apúntalo Los mejores congresos Del área azul Van a comenzar A salir de aquí El líder de jóvenes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ve acá Ve acá Él tiene sus manos Que ese que está ahí Tratando de Ajustarle al chamaquito tuyo Que no está fácil Pero tú sabes que yo aprendí Déjalo Porque a lo mejor Él tiene la habilidad De llegarle más Que a nosotros Mira qué cosa Amén Este es bien humilde ¿Verdad? Tiene sus manos Hacia Él Vamos Entiéndelo Dios te va a comenzar A dar sueños Que tú mismo No comprenderás Pero como eres Baterista Quiere decir que tú Tienes un don De rompimiento Y tú fluyes En la guerra espiritual Por cuanto activo El don de ciencia El don de profeta Que aún está ahí Dormido ahí Y comenzarás a predicar Prepara tus mejores mensajes Porque Dios mismo Es el que te abre las puertas Pero veo que Dios Te da ideas Y proyectos Sueños Que tú mismo Dices wow Pero que es esto Vas a hacerlo a puntalos Veo temas ya escritos Cosas que tú jamás pensabas Comenzará Dios A respaldarte Y verás que vendrán De Guayanilla Vendrán de lugares Que tú mismo Te sorprenderás De Guánica Vendrán de Ponce Vendrán de Coamo De Salina Y aún yo De Guayama Me enteraré De que aquí Hubo un despertar En la juventud Vamos Yo declaro Que ahora Que tú te multiplicas Que tú te expandes Vamos Que tú comienzas A hacer retiro De jóvenes Comienzas a hacer Eventos de jóvenes Vigilias de jóvenes Cosas que esta casa Necesita ver Vamos Avivamiento Más Se acabó Se acabó De estar escondido Detrás de la batería O yo te saco Aquí a la luz Y te exhibo Porque este 2025 Será crucial Para tu llamado Y para tu propósito A solas Le has dicho Tanto a Dios Pero Dios Es un Dios Que responde En público Tú me buscas Y me sé fiel En callado En privado Y yo en público Digo lo que tú Me dijiste Y con cuanto Tu corazón Es humilde No estás buscando Títulos Ni posiciones Dios simplemente Dice prepárate Estoy Preparando Un despertar El próximo evento De jóvenes Será masivo Te estoy dando Unción para evangelizar Te estoy dando Unción para evangelizar Levanta evangelistas Levanta evangelistas Levanta 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 evangelistas Levanta jóvenes Aleluya Que despierten Esta área Dios dice Yo necesito Que se levante La juventud Del área azul Yo necesito Una juventud Del área azul Que se levante Que se conecte Con mi diseño Yo necesito Que tomen La huancha Que tomen Las playas Que tomen Las plazas Que tomen Los centros Comunales Vamos Sotoroboca Embaraza Vas a estar Embarazado De una palabra Profética Alguien Dígame A eso Alguien Dígame A eso Si ese fuera Mi hijo Yo le hubiese dado Un fuerte aplauso No está solo Cuenta con nosotros Apóyenlo Empújenlo En nuestra iglesia Hicimos nuestro primer Servicio de jóvenes Llegaron un montón De 12 13 De 10 8 7 años Y dije Wow Señor Tranquilo Es que Dios Está tocando Esa generación Así que los juveniles Prepárate Porque hay un mover Sobre los juveniles Hay un mover Sobre los juveniles De Puerto Rico 10 11 12 8 9 Si en Brasil Están teniendo Encuentros Sobrenaturales Los niños Porque nosotros No vamos Iglesia Vamos a tener Hambre Vamos a tener Hambre Porque cuando te familiarizas Con la presencia De Dios Ya no pasa nada Pero cuando hay Hambre Cuando hay deseo Alguien diga Venga eso ¿Qué ha pasado? Que tú convocas A gente Vamos a trabajar En la iglesia Y te llegan Pocos ¿Qué ha pasado? Y ellos Están curados ¿Cuándo son los fieles? 5 6 7 Todo el mundo Quiere estar el domingo Aquí Pero en las semanas Un poco Entonces Cuando tú estás En una crisis Me vas a llamar O llama a los pastores ¿Verdad? Pero tú tienes La llave Para salir De tu crisis Si tú te empoderas De la palabra Que se está predicando Aquí El alimento Que sale de aquí Ve acá mujer Porque si no me voy Si no Me exploto Ve acá Levanta Levanta Esas manos Por más que Quieras correr Al llamado El manto Está sobre ti Esta temporada He ido Madurando Toda área En tu vida Fui yo Que te llamé Fui yo Que te separé Y fui yo Que te voy a respaldar Comenzará A darte Más palabras Más autoridad Más diseño Más eventos Pero más allá De todo eso Aleluya La carga pastoral Que a veces Administrativo Que tú sientes A veces Los números Nos dan ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios va a suplir Y usted verá Todavía no he entrado Ni en la parte De la multiplicación Pero me voy a adelantar Aquella mujer Porque su esposo Que era parte De los profetas Estaba endeudado Y murió Y aquella mujer Como conocía Ya al profeta Fue donde el profeta Y le dijo ¿Qué tú vas a hacer Con esta deuda? Porque yo no la puedo pagar Me quieren quitar Mis hijos A veces hay padres Que no entendemos Los futuros De nuestras generaciones Y le dejamos deudas Heredan deudas Nos permita Que tus hijos Heredan deudas Vamos gente del reino Que tus hijos Hereden bendiciones Hablamos tanto De las maldiciones Generacionales Pero Dios dice Habla de las bendiciones Generacionales Que serán bendito En ti Todas las naciones ¿Alguien diga Amén a eso? Así que prepárate La carga es fuerte Pero te estoy poniendo Una revelación De una palabra De de nuevo Y de rompimiento De sabiduría Viene una unción Sobre las mujeres De esta casa Vamos Prepárate 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 Tú dices Señor Yo necesito algo Más, 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 más Y Dios te lo va a dar Te lo va a entregar Vamos Porque tu fe No ha sido en vano Amén Hay un manto Sobre esta mujer Profeta vente 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 Hay más Voy a orar por algunos aquí Vamos Vente, vente profeta Solamente Cuando vi que compartiste Pude entrar Vi Una entrevista Que hiciste por encima Para que la gente diga No, los profetas Ven Facebook Vi eso Pero no me interesa Más nada Porque no es lo que Te voy a hablar Lo que sí te voy a decir Es Vi que tienes un don En las redes sociales Abre tu podcast Como tú Tú jamás pensabas Pero un podcast Ahí de alto calibre Vamos Y verá que En esta área azul Va a comenzar La Dios traerte Recursos Gente Gente de Estados Unidos Veo muchos enlaces De fuera De aún países Que tú mismo Has soñado De viajar Dios mismo Abrirá las puertas Porque sabes que Tú has pagado El precio Veo Veo gente Que no te han entendido Por tu forma Por tu carácter Por tu personalidad No todo mundo Puede alinearse Porque tú tienes Una autoridad Sobre la liberación Por cuanto Mucha gente Te van a amar Pero otros Como que Se quedan de lejos ¿Sabes por qué? Porque tú exiges My God Y como tú exiges Porque tú eres Una mujer de carácter Y tú has pagado El precio Y tú has entendido Que lo que Dios Te ha entregado Te costó Ay te costó Y te dolió Por eso es que Esta palabra Te dolió Y tú sabes Lo que yo te estoy hablando Porque nadie se imagina El dolor Que has tenido que pasar Aún cosas personales Emocionales Relaciones ¿Sabes qué? Dios es un Dios Que restaura Que sana Que liberta Que levanta Y ya tú ¿Sabes qué? Tu historia Yo veo libros Sobre ti Veo prédicas Sobre ti Veo sueños De Dios Sobre ti Para poder comenzar A hablar De lo que tú tuviste Que atravesar Y lo que tuviste Que, aleluya Empujar Hay cosas Hay cosas Mi Dios Vientre Ponlo Hay cosas Que tú la tienes ahí Que tienes que parir Ahí Y serán dolor de parto Pero cuando tú ves Esa criatura ¿Verdad? Y cuando digo criatura Es propósito Ministerio Llamado Por cuanto Le has creído A Dios Y has sido Fiel En lo poco En lo mucho Te pondré My God En lo mucho En lo mucho Aleluya Tú no pediste promoción Pero Dios te promociona Tú no pediste nada Pero Dios te expande Tú no pediste nada Pero Dios te dice Yo te abro la puerta Yo estoy contigo Yauco Algo está sucediendo Aunque tú no lo creas Mientras el mundo Está esperando en otro lado El avivamiento El mover Algo se está moviendo Sobre tu ciudad Huele Hay aroma profética Yau Cinco minutos más Cinco minutos más Alguien dígame Lo que se estira Lo que se expande Duele Esto no es para gente Que no le dolió Porque Dios no te va a entregar Algo que no Hay bendiciones Que la gente La quiere gratis Que la quieren regalado Que no quieren pagar el precio Y sabes que Es como si tú le digo A mi hijo Le doy las llaves Del BM No tengo un BM No sé si acaso Y si lo tuviera Gloria a Dios ¿Me entiendes? Esto me cae bien Y Dios no le va a dar bendiciones Ey No me dejes joyado Si él tiene 15 años Le voy a entregar un BM Lo va a chocar Lo va a esbaratar No está preparado Ay que no me está entendiendo Dios le va a dar bendiciones A la gente Y ahora entiendo tu manto Y ahora entiendo tu manto Ahora Que la puedan conservar Que la puedan reservar Si yo te doy 100 dólares Ahora mismo a usted Hay una gran posibilidad Que te va a shopping ¿Verdad? Una gran posibilidad Pero si yo le doy 100 dólares A él Lo voy a guardar No, él no es maceta Él es inteligente Él espera que Él sabe que ya todos Ustedes lo van a regalar Pues no dice No tengo que invertirle ahí Porque No, pero lo digo Con mucho respeto Amén Amén Se pueden sentar Siéntese Siéntese So Bendiciones So para gente Que saben conservar La bendición Que es Cristo Él se entregó Como la bendición Más grande de la tierra Y nosotros No lo conservamos Como debemos ¿Verdad que no? Lo reservamos Come on church Si todo está aquí Tu sanidad Tu milagro Tu liberación Tu propósito Todo está ahí En Cristo Ahí metido En Cristo Alguien dígame A eso Alguien dígame A eso Tu liberación Tu milagro Alguien dígame Así que si Dios Te va a bendecir Él sabe que tú Vas a valorizar El peso de su gloria Ay Dios Que esto Si queremos bendiciones De la familia Y lo que voy a decir Durante el mes Vienen predicadores Y van a repetir Esta palabra ¿Por qué Obedón Pudo conservar La presencia De Dios? Porque Él tenía Un espacio Ya reservado Cuando llegó El alca A su casa Él no tuvo Que hacer El espacio Ya había espacio Y por cuanto Ya hay espacio Entró la presencia Y dice que Su bendición Fue tres meses Pero no fueron Tres meses La Biblia dice Fueron tres meses Fueron Generaciones Fue tanto La bendición Que Obedón tuvo Escuche bien esto Que cuando David salió Buscar el alca Dijo Me tengo que llevar A esto Porque esto Tiene este hombre Bendecido Sus hijos Y los hijos De él se convirtieron En los porteros De la casa De los tesoros Del rey David Tú no me estás Entendiendo ¿Por qué? Porque yo te vengo A decir que la bendición Te pone un nivel De porteros Y serán gente Que son porteros Años 20, 24 Años de los porteros Años de las puertas Abiertas Pero háblame De las puertas Pero háblame De los porteros Que son los que Reservan Los tesoros Del rey Aleluya Dios no le va A entregar Cualquier cosa A cualquier persona Dios le va A entregar A gente Que valora Que saben Guardar Que saben Capturar Alguien Dígame A eso Algo pasó La palabra Dice que A uno Mató Y a otro Bendijo ¿Por qué? Dime por qué Porque eran Dos toques Diferentes Ay recibelo 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 Uno tocó Y era Supuestamente Parte de La familia Era que Tenía Tantos años El arca En su casa Pero sabe Qué pasó Ahí Se familiarizó Así que El toque Lo mató Usa Murió Levántala 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 Escúchame 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 Mujer de Dios Esta temporada Tienes que ver Que Dios va a expandir Tu llamado Y tu propósito Necesitas Entrenar gente Impártete Y multiplícate Dios te dice Porque lo que Tengo de ti Las naciones Lo van a ver Porque desde el vientre Fuiste Conservada Reservada Para esto Tú has promocionado Tú has ayudado Tanta gente Ahora Dios dice Te toca a ti Ahora Prepárate Dolor te va Tu testimonio Será grande Manto De profeta Cae Ah Sí Sí Los profetas Los rechazan Los profetas No le invitan Mucho a comer No le invitan A mucha fiesta No, no ¿Sabes qué? Es un momento Ya tú sabes Lo que es eso Ser rechazada Ser menospreciada Pero por cuánto Has sido fiel El manto profético Está sobre ti Y una vez más Pon el mano en el vientre Otra vez Vamos, vamos, vamos Una vez más Esta palabra Para decirte Que este es tu tiempo Esta es tu temporada Que se activa en ti Un vientre espiritual Que tú misma No lo buscaste Pero tú le has peleado Con Dios Pero ¿sabes qué? Dios se agrada De tu oración Dios se agrada De tu intercesión De tu adoración Pero tu proceso Es lo que has hecho Que se mueva el cielo A tu favor Vamos, vamos, vamos Gente procesada Gente procesada Gente que tiene la evidencia De lo que Dios transforma Heridos Pero aún caminando Alguien, alguien Alguien diga amén a eso Alguien transformado Libertado Gente que trastornan la ciudad Gente que transforman Póngase de pie Vamos Y conmigo El Dios De la multiplicación Todo lo que Dios toca Se multiplica Vamos Yo voy a declarar Algo Jesús maldijo la higuera Porque la higuera Estaba No producía Por cuanto la higuera No producía Se secó Todo lo que no produce Se seca Todo lo que no dé fruto Será lanzado Dice la palabra Al lago de fuego Porque el Dios Que tú y yo Le servimos Es productivo Perdóname Si es para todos Nosotros Necesitamos ver Resultados Necesitamos ver Resultados Dios necesita Ver resultados Él busca Dice cuando Él busca Deja a ver Deja a ver Quien me está adorando Este está más o menos No, no, no Tú me estás entendiendo En espíritu Y en verdad Él busca Si Él busca Porque se perdió Dios está buscando Adoradores Levanta tus manos Saxofonista Levántalo Dios está buscando Adoradores Que lo adoren En espíritu Y en verdad Se supone Que cada vez Que tú Tocas eso La atmósfera Debe cambiar Qué lindo Lo que Dios Ha hecho En ti Y lo que Seguirá Haciendo En ti Si he puesto Riqueza En tus manos Es para Multiplicarlos Porque tú Has visto Como yo Multiplico De la nada Como yo Abro las puertas Te conecto Con gente Que tú mismo Te sorprende Soy yo Te he dado Y te he entregado Por cuanto Si eres fiel A mí Yo te seguiré Extendiéndote Derecha Y izquierda Pero se me fiel Sacabaya Se me fiel Más Más unción Más presencia Vamos Más Más Porque fui yo Que te saqué De aquel lugar Sabe que cuando Dios te saca Del mundo Él no quiere Que tú vuelvas atrás Dios te sacó Porque Él sabe Que en el reino Aleluya No será solamente Un saxafón Saber Será un hombre De autoridad De empresarismo De emprendedor Un hombre que sabe Aleluya Poner las manos Sobre la gente Porque tú tendrás El don de libertad Los cautivos Vamos Porque de donde Dios te sacó No fue para vergüenza Sino para poder Y para autoridad Vamos En el nombre de Jesús ¿Tú te casaste ya? ¿Sí? ¿Dónde está? Ella es tu esposa Tráela Vente mujer de Dios Vente ¿Sí por qué? Esta palabra es para los dos Amén Porque todo lo que tú has logrado Es porque esta mujer Ha tenido fe Vamos Y le ha creído a Dios Y te reclamó Y te reclamó Y te reclamó Y peleó Hasta que se dio Así que tú eres fruto De una petición De un clamor de ella Amén Así que dale para adelante Esto es un nuevo tiempo Para ustedes Vente profeta Ven levántate Mujer de Dios Vente Levántate Levántate Celebra Bastante que jodillar Diste por este muchachón ¿Eh? Coger la mano ahí Tiempos nuevos Para esta familia Tiempos nuevos Tiempos de alegría De celebración Vamos Tiempos de victorias Wow Vamos Oh Una intercesora Se levanta Oh Una intercesora Son los que mueven El reino La intercesión La sentinela La pijía Oh Aleluya Alguien diga Amén a eso Vamos a terminar Cerramos 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 Aleluya Dios confía Sus dones Sus talentos Sobre ti Pero Él está buscando Que tú fructifiques Que tú fructifiques Que tú des frutos Tal vez Ella pensó La viuda Que no tenía nada Termino con esto Muy bien Ustedes están conectados La viuda decía Que no tenía nada Pero lo tenía todo En su casa Dios va a usar Lo que tú tienes En tu casa Oh Deja de estar buscando Afuera Deja de estar buscando Afuera Le dijo el profeta Vete Busca Busca Lo que tiene En tu casa Yo lo que tengo Poquito aceite Es suficiente Tú piensas Que no tiene mucho Pero tienes suficiente Vamos 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 Tú tienes suficiente Iglesia A pesar de que su esposo Administró mal Los recursos Dios le estaba Dando una nueva Oportunidad A esta familia A regresar Al estatus Que Dios quiere Que ella estuviese Fuera y libre De deudas A pesar de que Sus hijos Estaban a punto De ser quitados Por una deuda Pero la palabra Profética Se interpuso A eso Y un milagro De multiplicación Come on Come on Despertó El vecindario Porque tu milagro No era para ti Nada más Es que Se convirtió En una empresaria Y todos sus vecinos Comenzaron a llevarle Las vasijas Aleluya No hay que esperar El huracán María Para llevarle algo A tu vecino O a tu vecina Algo está pasando En nuestros vecindarios Nos metemos Prendemos el aire Y cejamos Todas las ventanas Yo soy uno Pero yo salgo Yo salgo Pero yo salgo Y le llevo Compra Lo invito A la iglesia Y el otro día Se fue la luz Y ella tiene placas Y le dije Vecina Está caliente aquí Hermana Para eso estamos Los vecinos Tírate el cable En otro anuncio Te va a decir Ponte tú Las placas Tú también Aunque ella Pensó Que no tenía nada La viuda Se dio cuenta Que sí contaba Con unas vasijas Cuando queremos algo También tenemos que Tener claro Que estamos dispuestos A ofrecer Por ello Lo que ofrecemos Es lo que Nos abre las puertas De las oportunidades De tu milagro Vamos Alguien tiene que entender A quedar viuda Significaba que esta mujer Estaba desamparada No tenía forma De poder saldar la deuda Pero por lo tanto Una palabra profética Puede cambiar el rumbo De muchas familias Que están aquí reunidos Vamos Lo que tu esposo Te dejó A lo mejor una deuda Hoy Dios puede Tener el poder Para saldar la deuda Yo necesito Que usted entienda Que mientras hay aceite Hay multiplicación Mientras hay aceite Hay multiplicación Mientras hay aceite Hay multiplicación Mientras hay aceite Vamos Yauco Pabellón de la victoria Mientras hay aceite Hay multiplicación Mientras haya unción Hay multiplicación Mientras haya unción Dios está a punto De proveerte Porque Él es Jehová Jire Él te va a proveer Vamos Alguien dígame eso A todos No están entendiendo Quiero cerrar esto No es tener mucho Es tener suficiente Métela en colegio Métela en Berkeley Métela en cosas De la música No la dejen ahí Invierten en ella Vean las universidades Tocando Ustedes tienen que ser Soñadores Inversionistas De reino Para que podamos Tener los próximos Abogados Los próximos Alcaldes Vamos Alguien dígame A eso Los próximos Senadores Representantes Hay un despertar En la nueva generación Están saliendo Ah tú no estás entendiendo Terminamos Padre te damos gracias Porque viene un tiempo De multiplicación Para esta casa Para esta iglesia Para las familias Oh Señor Hablamos multiplicación Señor No hablamos restas No, no, no Hablamos Ni tan siquiera sumas Sino multiplicación Tú eres el Dios Que multiplica la fuerza A que no tiene ninguna Hoy recibe fuerza El que necesita Vamos Hoy recibe fuerza El que necesita Vamos El que llegó Sin fuerza Hoy vete Con fortaleza Súbemelo ahí Mi joven Dale Súbelo Súbelo Shalom de Dios Recibe su paz Ahora Súbelo más Yes Yes Stay right there Come on Fui ahí Vamos 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 Tú no estás entendiendo Conectate a los proféticos Vamos 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 Sincronízate al cielo Vamos 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 Ready Hay que tener que entender Lo que está pasando Que el sonido de esta casa Es de guerra Que suenen los chofales Porque estoy viendo un sonido muy fuerte ¿Dónde están? Ponme la danza Ahí Ponmela Suelta Suelta Wow Ya Esta es una casa de autoridad Vamos 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 Esta es una casa de conquista Yo estoy hablando Oh Esta es una casa de poseer Vamos Esta es una casa de avance Vamos 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 Esta es una casa profética Vamos Vamos Esta es una casa que se activa Suena 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 Sube el bajo Súbelo 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 Vamos 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 Sí Pastor Pastor Venga Tú eres un tesoro Tú eres un tesoro Escondido Sabe que Cuando tú tocas Aunque tú no ves a nadie adorando Sigue tu entrega Porque Ese es tu alpa Y tú estás cambiando atmósfera Aleluya David Que el hombre lindo Porque David Viera que estaba escondido Anónimo Anonimato Pero cuando él tocaba Dice que cuando tuvieron que contratarlo Para llegar al palacio Para que todo Se saturara Todos los demonios Cuando él tocaba el alpa Así que tú tienes autoridad Pero este instrumento No es tu final Predica 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 Esto es tu avance Esto es tu herramienta Pero predica 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 En tiempo Fuera de tiempo Vamos Sabiduría De la palabra Alguien tiene que escuchar Este muchacho Hablar de la palabra De Dios Saquen predicadores Vamos Vamos Iglesia Pare 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 Da luz Da luz Entiendose a los apóstoles Te digo apóstoles Porque tu manto Es apostólico Por tu evidencia Por su consistencia Yo sé que No eres de las personas De título Y estar buscando Gente y conexiones Conoces mucha gente Y te has mantenido marginado Te has mantenido aparte Y por cuanto te has mantenido aparte Muchas cosas Si sucedieron Pero otras Como que Sabes que tú anhelas Ver más allá De lo que Dios te ha hablado Porque tú sueñas En grande Tú sueñas En universidades Tú sueñas En educar En entrenar Tú sueñas En escuelas De músicas En cosas Que está en tu esencia En tu ADN Come on Come on Aunque fueron 23 años De pura lucha De prueba De cansancio De fortaleza Mujer de Dios Por cuanto has sido fiel Ahí Recibes fuerzas Fuerzas Salud Vamos, vamos Yo declaro que tus mejores tiempos Todavía están delante de ti Vamos Yo declaro que los mejores tiempos De tu sabiduría Tu capacidad Tu inteligencia Come on, come on, come on Están delante de ti Aunque veo que estás delegando Muchas áreas Porque tú piensas Que tu tiempo se acabó Pero ¿sabes qué? No es que se acabó Es que te estoy subiendo A un nuevo nivel Y ese nuevo nivel Es más administrativo Es supervisar Es dirigir Aleluya Ya no tienes que ligar El cemento que ligabas antes Ahora vas a dar Vas a dar el diseño Vas a dar el orden Como robó Chetarabacaya Vas a dirigir Come on You are going to become an overseer Vamos Yo declaro que Dios te entrega Aleluya Multiplicación Más gente De esta ciudad Más expansión Prepara tu lomo Prepárense Porque viene expansión Alguien diga Amén a eso Viene expansión Escucha hombre de Dios Tú no eres de buscar Tú toca la puerta una vez Si Dios los toca Amén Pero esta vez no tendrá Ni que tocar Ellos van a llegar Pastor Yo quiero sembrar aquí ¿Qué hay que hacer? Pues mira Lo primero que quiero Es un sonido nuevo Quiero un sonido nuevo Tú le vas a decir Quiero más luces Para que esto se vea Como es Para que los jóvenes Tengan sus conciertos aquí Quiero seis abanicos nuevos Sigue ¿Sabes qué? La gente va a dar Nosotros no tenemos aire Estamos abanicos Le voy a dar un testimonio Y yo le dije Dios Yo no tengo los chavos Necesito dos, cinco toneladas Y yo Bueno Señor Estamos abanicos Y Dios me dijo Deja de estar preocupándote Por lo estético Procure que mi gloria Este en ese lugar Y yo dije Nache Dios Por este calor está fuerte Pero dale Me sembraron Un clase abanico Que yo le digo Dios mío ¿De dónde salió ese abanico? Mi suegro Pastor Un abanico grande Y ese mismo día Que me siembra el abanico Recibió una llamada De peña air conditioning Randy Estoy aquí Él habla así Quitando un aire Es tan nuevo Pensé en ti Dios me dijo Que te lo diera ¿Y de cuánto es? Cinco toneladas ¿Y dónde tú estás? Estoy en casa Randy Vale pasa Yo voy para allá Busco un pick up Y busqué Y lo descargamos Eran un aire Cinco toneladas Y yo Wow Tengo un aire Aleluya Y pusimos eso En el pick up Mi suegro pagó Un flash B Porque eso no podía Y me dio Cien dólares Y yo Oye este hermano Del reino Este sabe ¿Por qué le traigo Ese testimonio? Porque A lo mejor Yo lo estoy pasando Ahora porque yo voy En acelerado Ya sé lo que yo soy Usted ya pasó Esa etapa Pero ahora viene Una nueva etapa Una nueva fase Amén Disfrútalo Te honro Te bendigo Declaro salud Sobre su vida Amén Yo quiero hacer un llamado A todas las familias Si me permite Se va a extender un poquito Cinco o diez minutos Pero Vamos a darle ¿Verdad? Venimos a trabajar ¿Verdad? Así que agarra a tu familia Y pasa al frente Vamos, vamos, vamos Gracias pastores Gracias Los que nos invitaron No sé quién fue Pero Ella es culpable El que fue Así que cualquier cosa Pues Hablan con la que nos invitó Pero Amén Vamos a declarar bendición Generación Chau 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 Chau